Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa entre talentos de High Studio Social Network, quien les habla Rosa Erika Chessy. Hoy en vivo y directo con un artista invitado, Emiro. Ángel Emiro Ojeda, artista plástico de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Bienvenido, Emiro. Muchas gracias Rosa Erika, gracias Eduardo, gracias High Studio, por esta gran oportunidad que le brindan al talento de ser mostrado a través de esta plataforma tecnológica. Cuéntanos, Emiro, ¿a qué te dedicas específicamente? Sí, bueno, como lo decía, soy artista plástico y trabajo con diferentes técnicas, con diferentes materiales. Dentro de esos materiales y técnicas está la carta pesta, el papel maché. También trabajo pintando lienzos con acrílico, con óleo y utilizando diferentes materiales y diferentes elementos, como madera, con papel, utilizando objetos que ya existen, como botellas. Ha sido bastante diverso el trabajo y sobre todo ahorita en Venezuela, que es poco costoso conseguir en algunos materiales o difíciles. Y el artista pues se va reinventando con diferentes elementos que va encontrando en su camino. Háblanos de tus inicios en el arte. ¿Recibiste alguna instrucción? Soy artista autodidacta, he venido aprendiendo a través de la propia experiencia, explorando diferentes materiales, diferentes recursos, y no tengo ninguna formación académica. Recuerdo un episodio en mi etapa de bachillerato donde la profesora, la profesora artística, mandó a hacer una tarea que consistía en recortar de un libro todas las clases que llevo dando, y al final del curso había que entregar un blog con todos los recortes de esas clases. Pero yo no tuve cómo comprar el libro y me puse a dibujar todo lo que ya había que recortar. Y al final del curso pues le entregué un blog de dibujos. Yo pensé que había sido algo para mí de mucho valor, sin embargo ella no le dio ese valor y la materia casi que me queda por haber hecho algo distinto a lo que ella había mandado. Yo creo que ella no valoró el trabajo, el esfuerzo que hice, y bueno, ella se lo perdió. Si la profesora de Miro está viendo este programa, pues creo que se va a arrepentir de no haber valorado tu trabajo. Emiro, ¿cuáles fueron o cuáles son tus fuentes de inspiración? Bueno, yo creo que todo artista se inspira de alguna forma naturaleza en lo que está en el día a día, lo que va observando, porque siempre eso va a tener una incidencia en el trabajo que uno realiza. A nivel del arte tuve un inicio, digamos, en la etapa del liceo, yo hacía unos dibujitos en esas baterías que no me gustaban, para no perder el tiempo, digamos, me ponía a dibujar. Y cuando pasan los años, yo no sabía que me iba a dedicar a ser artista, no sabía que eso era algo, un mundo maravilloso. No estaba en esa, y me puse un día a investigar y encuentro la obra de Joan Miro. Un artista catalán que para mí fue maravilloso encontrarme con su trabajo, porque me vi reflejado en lo que él hacía, esos dibujitos que yo hacía hace tanto tiempo atrás en mi etapa de la adolescencia, los encontré de alguna forma en la obra de Miro. Eso con respecto a la pintura y con respecto a las esculturas, algunas piezas que yo las llamo las diosas de abundancia, y ese trabajo está inspirado en las nanas de Niki de Sanfer, una artista francesa que hace unas mujeres espectaculares, inmensas, del tamaño de un edificio, que son muy voluminosas. Yo tomé un poco esa inspiración y creé las diosas de abundancia. Ella lo hacía con un material distinto, con cemento, por supuesto, con hormigón armado, y yo comencé a hacer las diosas de abundancia con la carta pesta y con el papel maché. Las llamé diosas de abundancia porque ellas abundan en su parte más voluminosa, y además por la cantidad de colores que tienen, es una obra que inspira mucha alegría y tiene mucha personalidad. Donde ellas estén, siempre va a ser un foco de atención. Emiro, cuéntanos a través de una de tus piezas, ¿qué técnicas y materiales utilizas? Estoy trabajando con las técnicas de carta pesta y papel maché, y la técnica de la carta pesta consiste en utilizar un objeto que ya existe, en este caso es una botella, la cual fue intervenida justamente para realizar esta obra. La técnica de carta pesta consiste en colocar muchas capas de papel y pega sobre una superficie, como les decía. Hay que esperar que seque cada capa de papel para colocar la otra, y una vez que ya tengo todas las capas de papel bien secas, pues comienzo a colocar muchas capas de pintura y de pasta profesional, para luego lijarlas y que la técnica como tal, el papel, desaparece a la vista y queda completamente liso. Eso puede parecer que fuese una cerámica, una madera o un metal, según la pintura que se haya colocado. En este caso pinté con acrílico, y aprovecho para informar que esta obra pronto se va para Alemania, a las manos de Ezeo Martínez, que es el director de Jaya Estudio, y esta obra va para él. Emiro, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente estoy haciendo diversidad de obras, porque como está la situación un poco conflictiva en Venezuela para conseguir materiales, pues estamos los artistas buscando la forma de innovar o de buscar nuevas fuentes y alternativas para sustentar el trabajo diario. De tal forma que siempre estoy buscando una nueva alternativa, un nuevo recurso, trabajando con telas, que se ha hecho cada vez un poco más difícil, y mientras no consigo telas, pues estoy haciendo trabajos como estos de las botellas. Eso surgió como una invitación que recibimos algunos artistas desde Barquisimeto para intervenir en las botellas que iban a ser subastadas para una fundación, la Fundación Flor de Luz. Esa fundación tiene como proyecto hacer unas galletas, unas galletas nutricionales para de alguna forma complementar esa falta de nutrientes en niños del colegio Fe y Alegría en Barquisimeto, y a raíz de ahí surgió esta iniciativa de trabajar e intervenir con las botellas. Me parece que es un trabajo bien noble porque estamos buscando algunos artistas la forma de dar un mensaje ecológico, porque la carta pesta, en mi caso particular, tiene un mensaje ecológico, es trabajar con papel que es desecho para algunas personas y para mí es una fuente y es un recurso de trabajo. Igualmente las botellas, algunas personas, por supuesto, van a ir al desecho, a la basura, y yo me encargo de intervenirlas para darles una segunda oportunidad y transformarlas en una obra de arte. Cuéntanos, Emiro, ¿en qué exposiciones has participado o en cuáles exposiciones estás participando actualmente, tanto nacionales como internacionales? Bueno, a nivel de, durante todos estos años que tengo experiencia en el arte, he participado en diferentes exposiciones, tanto a nivel nacional, algunas internacionales, básicamente en la galería, en Valencia, Margaritas Patio, en Margarita, he estado en exposiciones en Caracas, en Ficti Ficti, en Cerbatana, he estado en algunas galerías también en El Atillo, y a nivel internacional, he tenido una experiencia muy enriquecedora porque el año pasado fui invitado desde Brasil a participar en una exposición que se llama Outside Venezuela, recibí la invitación a través de Yovasi Luz, un amigo brasileño que, motivado por la situación que están pasando los venezolanos que están en Boa Vista, básicamente, se dio motivado a hacer la invitación a algunos artistas venezolanos para que, estando allá, trabajemos en una obra y esa obra luego iba a ser vendida en el festival de jazz que se realiza todos los años en Tepequén. Este año ya se hizo, la exposición ya se hizo y de verdad que tengo mucha satisfacción porque siento que a través del arte, pues, aporte mi renito de arena para que esos venezolanos que están en Boa Vista, pues, tengan un poquito de ayuda desde los artistas que estamos en Venezuela, que no estamos viviendo esa situación tan difícil que la tienen ellos allá y ese fue mi aporte. ¿Cómo se ve, Miro, dentro de 10 años? Es decir, ¿cómo te proyectas? Sí, yo creo que todo artista debe dejar un legado y me veo, me proyecto de esa forma, dictando talleres, dictando cursos a niños, sobre todo, a adolescentes o a personas en términos generales que quieren aprender un poco de lo que yo he venido desarrollando y me entusiasma mucho la idea de dar talleres a niños y adolescentes porque siento que es una forma de enseñarles algo en lo cual ellos se van a ocupar más adelante y no solamente como un entretenimiento, como una forma también de desarrollar habilidades y destrezas con sus manos, sino también como una fuente o ingreso de vida. Me veo en ese sentido proyectado, me veo también proyectado realizando obras de gran formato, de gran envergadura, interviniendo algunos espacios públicos como plazas, como edificios, pintando la fachada de un edificio, haciendo esculturas a nivel muy grande en algunos países de Europa o de América. En ese sentido, me estoy proyectando desde ya para realizar esos trabajos. Si pudieras invitar a algún artista a cenar, ¿a quién sería? Sin duda alguna sería yo, admiro. ¿Tu palabra favorita? Fortaleza. Si pudieras ser el ingrediente de una pizza, ¿cuál serías? El queso. Entre una pelea entre tú y tu mejor amigo, ¿quién gana y por qué? Gana el que tenga la razón, el que tenga la sensatez. ¿Cuál es el objeto más raro en tu habitación? Un generador de calor. Sin duda alguna raro, porque aquí en Venezuela no necesitamos un generador de calor. Emilo, si hay alguien que ve este programa y se siente motivado a ser artista igual que tú, aplicar tu técnica, ¿qué pasos debería seguir según tu experiencia? Yo creo que lo más importante es tener claro inicialmente qué es lo que quiere hacer. Una vez que tenga esa claridad, debe investigar, debe explorar, debe buscar las diferentes formas y fuentes de información para ir experimentando cómo hacer, si quiero trabajar con cemento, qué tipo de cemento voy a utilizar, cuánto tiempo debo dejarlo que seque, si voy a trabajar con la madera, qué tipo de madera es la que voy a usar, cuál puede ser la madera más fácil para tallar y si es en el caso de la carta presta, pues investigue, busque la forma, busque la información. Yo estoy siempre dispuesto a prestarle la colaboración a las personas que se interesen en aprender en esta técnica y no solamente aprenderla, sino cuando uno trabaja con una técnica que la ha hecho tan suya, pues tiene ya mucha experiencia y sabe cuáles son todos los pasos, sabe cuáles son los errores que inicialmente se cometen. Yo creo que cada quien va aprendiendo de sus propios errores y eso fue una parte del proceso de aprendizaje y la vida misma es así. Siempre estamos aprendiendo de nuestros propios errores. Emiro, ¿qué opinas sobre tener acceso a un portal que te brinda la oportunidad de tener todo tu portafolio organizado y además enlazarlo con otros talentos? Es decir, ¿qué opinas de High Studio Social Network? Creo que es una gran oportunidad la que nos ofreces High Studio de promocionar nuestro trabajo a través de una plataforma tecnológica porque hoy en día todo lo que vivimos lo vivimos a través de la tecnología, de las redes sociales, es una gran oportunidad de mostrar el talento y enlazarlo además con otros que estén en la misma rama para convertirse de alguna forma en un banco de información donde todo el que esté buscando algo que esté relacionado con la música sepa dónde lo va a encontrar en High Studio. Y si está buscando algo de artesanía sepa que esa es una gran fuente de información. De tal forma que me parece excelente esta iniciativa de High Social para promocionar el talento. Emiro, ya sabemos que tienes tu perfil en High Studio donde las personas te pueden contactar highstudio.es slash Emiro Art Si alguien está interesado en alguna de tus piezas puede contactarte y ver allí tu portafolio. Sin embargo, si tienes alguna otra forma en que puedan dar contigo a través de... Sí, bueno, a través de las redes sociales a través de Facebook básicamente me pueden buscar como Emiro Ojeda y allí con gusto les voy a responder de tal forma. De la misma forma también pueden buscarme a través de Emiro Art en Instagram arroba Emiro Art y de ahí podemos estar en contacto. Estoy siempre presto a hacer algún tipo, a recibir las solicitudes, pedidos, de algunos encargos para trabajo con regalos corporativos y por allí nos podemos comunicar. Perfecto. ¿Tienes obras listas que puedan comprar directamente o siempre es por encargo? Hay obras que son, que ya están listas que son, digamos, las obras del autor. Sin embargo, pues siempre estamos dispuestos también a hacer algún tipo de... a realizar algún tipo de trabajo bajo un pedido partiendo del trabajo que ya el cliente debe conocer que estamos realizando. O sea, que si a mí se me ocurre por ejemplo hacer... ¿tengo algún evento específico y quiero una figura que quieras que tú realices? ¿Pudieras hacer ese tipo de... Sí, lo podemos conversar y buscamos las formas y las estrategias allí para realizarla, el tamaño, las dimensiones, el material con el que lo quieres realizar, si es una obra, digamos, que es efímera o si es una obra realmente una obra de arte o un trabajo de arte, pues siempre estamos... estoy dispuesto a realizarlo. Muy bien. ¿Tu correo electrónico, Emiro? Emiroar arroba gmail.com esa es otra forma de contacto. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista. Emiro, la cámara es tuyo. Yo estoy súper complacido de haber recibido esta invitación a esta maravillosa entrevista con mis amigos, además, Rosa Erika, Eduardo, gracias a Highestudio y también por esta gran oportunidad. Invito a los talentos a que estén interesados en formar parte de esta plataforma, a que escriban a estas personas maravillosas y formen parte de este grupo selecto de talentos venezolanos o internacionales que quieran en estar aquí. Gracias, Emiro. Bien, amigos, no olvides darle me gusta, comparte nuestro video, suscríbete a nuestro canal para que te enteres cuando llega un nuevo talento Highestudio. Para ustedes, Rosa Erika Chastri. Gracias. 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 Gracias.